En el despacho no hay materia prima suficiente, que también estaría acá. No se realizan solicitudes a compras de acuerdo con el programa mensual. Esto pasa porque producción no está integrada al módulo comercial. Luego viene compras. No se compran los insumos con tiempo, no se compran los insumos suficientes. Esto está causado porque hay una falta de planeación, que a su vez está causada porque no se revisan los indicadores, no se utilizan las estadísticas, no se estudian los comportamientos por época, no se confirman las fechas ni cantidad requeridas. Dentro del personal, son muy pasivos, empezando por Máximo Guerrero, que es una persona supremamente pasiva. No se cuenta con personal adecuado, no hay disponibilidad suficiente. Por ejemplo, a Felicidad le toca hacer el trabajo de control de calidad. Hay falta de liderazgo, pero este liderazgo es liderazgo propio de una empresa de 500 metros cuadrados, porque hay liderazgo, pero sigue siendo una empresa de 200 metros cuadrados. Falta de compromiso, falta de autoridad y aquí hay un pensamiento. Como se han venido haciendo las cosas, está bien. Entonces, nadie se preocupa porque pueden haber problemas, porque se están incumpliendo pedidos, porque como usted sigue vendiendo, entonces la gente piensa que lo que se ha venido haciendo está bien. Esto está incluido dentro de la caverna. Máximo Guerrero, como todo se ha venido haciendo, todo está bien. Entonces, no piensen que su empresa tiene problemas de que él tiene que salir a la luz para poder cambiar su forma de pensar, desarrollar su pensamiento y pensar como si fuera el líder de una empresa de 500 metros cuadrados. Entonces, ya se mencionó que se relaciona el mapa mental de la caverna de asistimiento con el mapa de Pompom, porque uno se aparta del otro. Luego, los problemas, hechos y eventos. Dentro de estos niveles del zoom se encuentra la profundidad de las ideas. Aquí está la lista de eventos, que la pueden leer detalladamente en el blog. Son 59 eventos en total. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí están los números de los eventos. Estos números de aquí indican de acuerdo a qué evento se puede sacar este hecho. O sea, el 50, el 52, el 56, el 55, el 48 forman este hecho. Entonces, los hechos serían, no hay protocolo de investigación, la empresa va a actualizar el sistema de información y hacer buen uso de él, falta de programas de capacitación, decaimiento en las utilidades de la empresa, resistencia al progreso, rechazo a la intervención de terceros, falta de incentivos a los trabajadores, fallas en la planeación y programación, pérdida de clientes, falta de organización interna. Y dentro de los problemas está la empresa crece físicamente, pero el pensamiento y dirección no progresa, falta de liderazgo con mentalidad de empresa grande. ¿Qué quiere decir? Que el líder de esta empresa tiene mentalidad de empresa pequeña, entonces no puede implantar todos los cambios que tiene una empresa grande. Falta de pensamiento sistémico. ¿Por qué? Porque si Máximo Guerrero pensara sistémicamente, él hubiera podido predecir lo que iba a pasar, él hubiera podido adelantarse a que esa empresa iba a crecer, y hubiera tenido unos cambios ya estructurados, ya su pensamiento sería, hubiera avanzado, ya la estructura sería mucho más clara, y él tendría metas claras, no se limitaría a pensar que si se vende todo está bien, porque haría muchas más relaciones. Otro problema es que se puede estancar el crecimiento y el progreso, se puede quebrar la empresa, y no hay una estructura de investigación establecida. Los arquetipos. Como la mayoría de cosas me han salido bien, no hay necesidad de cambiar. Todavía sigo recibiendo plata, no entiendo por qué piden un cambio. Esto sería como piensa Máximo Guerrero. Estos dos pensamientos se traducen en que los humanos solo aceptan cambios cuando puede ser muy tarde, es decir, uno solo acepta cambiar cuando ya o la empresa está en quiebra, o en verdad uno ve que está perdiendo clientes y que no está teniendo utilidades, y eso le puede llegar a perder. Y uno siempre piensa así. Todavía así, vivir el día a día, todo a su tiempo. Muchos de nosotros pensamos así, hay que esperar a ver qué llega, qué pasa. No, cuando uno tiene que buscar adelantarse a los hechos para poder estar preparado. Entonces, cuando solo aceptan cambios, cuando puede ser muy tarde, también estar estrechamente relacionado, cuando se han tenido éxito, la mente se nutre de estos para creer que siempre va a ser así. El pensamiento no progresa y se queda estancado. Y esto es lo que se muestra en la caverna de las ideas. El pensamiento no progresa, se queda estancado aquí en el fondo. ¿Por qué? Porque se han tenido éxitos pasados, porque tal, se vende, porque todo lo que está pasando está bien, hay que vivir el día a día. Entonces, él no desarrolla un pensamiento que le permita visualizar qué puede pasar en el futuro. Y aquí también, dentro de la caverna, se encuentran los paradigmas que se describieron en la profundidad de las ideas. Entonces, se encuentra que en el mapa mental de la cadena de abastecimiento está estrechamente relacionado con la profundidad de las ideas. ¿Por qué? Porque todos los que aparecen en el mapa mental de la cadena de abastecimiento son eventos en la profundidad de las ideas. Es decir, este mapa mental hace parte de la profundidad de las ideas. Por último, hay que hacer un análisis del documento que le entrega la empresa de asesorías a Pompom, pues a Máximo Guerrero. Este documento es estrechamente relacionado con el mapa mental de las cadenas de abastecimiento. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí están dos documentos. El de los asesores y el de felicidad. El de los asesores se resume básicamente en la cadena de abastecimiento. Entonces, aquí saldría... De aquí saldría esto. Por eso mismo es que decimos que está estrechamente relacionado. Entonces, luego, felicidad. Entonces, vamos a hacer un mapa alrededor de la percepción de felicidad sobre el documento. No se mide el porcentaje de desaprovechamiento de los sistemas de información. No se presentan conclusiones básicas que generan las deficiencias. El talento humano se debe revisar con profundidad. Falta de profundidad en los temas. No se presenta un balance económico detallado. Después de esto, podemos ver que el documento entregado por felicidad a Máximo y el documento entregado por los asesores a Máximo difieren completamente. Además de eso, se puede decidir que felicidad no está de acuerdo con el documento. Se limita a criticarlo. Aquí termina la explicación del análisis hecho del caso. Pon, pon. Ahora se plantearán algunas soluciones. Tal vez la mentalidad de Máximo no se pueda cambiar porque es muy complicado hacer que pase de tener una mentalidad de 200 metros cuadrados o una mentalidad de 500 metros cuadrados. Sin embargo, se podría trabajar en ella. Eso sería una buena salida para lograr que él cambie la forma de ver las cosas y pueda implementar cambios en su empresa. Otra cosa buena sería trabajar con felicidad para que ella deje de manejar las situaciones a su antojo. Hay que inculcarle que lo que pase bueno en la empresa también la va a beneficiar a ella. Yo creo que otra solución sería capacitar a los empleados y sacarlos del modo pasivo en que ellos están. Sería hacerlos caer en la realidad. Sería hacerlos, sería una buena opción, sería hacerles ver la realidad en la cual se encuentran simergidos y que si en verdad quieren competir y quieren crecer, ellos necesitan desarrollar su pensamiento y avanzar. Yo creo que lo que primero se hace para solucionar la empresa es concienciar a los trabajadores y trabajar fuertemente con ellos para que puedan salir de las cavernas. Cuando ellos ya logren tener un pensamiento mucho más avanzado, ellos ya se darán cuenta de todas las mejoras que tienen que ir haciendo. Cuando ellos sean conscientes de todas las mejoras que tienen que ir haciendo, las irán haciendo, pero primero hay que trabajar en la forma en que ellos piensan.